Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar Ir amigos por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Ir llevando mi presencia, con vosotros estoy Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar Sois reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad Ir amigos por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Y llevando mi presencia, con vosotros estoy Sois fuego y sabía que vine a traer, sois la ola que agita la mar La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán Ir amigos por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Y llevando mi presencia, con vosotros estoy